Muy contento, muy productivo y muy satisfecho por el trabajo hecho todo este año. No solamente de parte mía, sino de todos. Gardelia lo hacemos entre todos. Bien, bien, gracias a Dios, muy bien y muy contento. ¿Gardelia tiene otros compromisos ahora, después de esta noche? Ahí dando vuelta un par de actuaciones, debido a que las inclemeses en el tiempo han corrido a algunas fechas en otras localidades. Estamos esperando que nos confirmen. Si nos confirman, ahí vamos a estar presentes. Pero seguramente la mente ya puede estar en el 2018. Sí, sí, ya hay ideas dando vueltas, ya hay un par de cuestiones ahí nuevas que queremos implementar. Así que vamos a tomar un pequeño descanso, pero ya tenemos todas las pilas para este 2018. Bueno, una noche muy particular, muy especial. El clima acompaña, la gente, en un marco impresionante, ¿no? La verdad que sí, la verdad que ni lo esperamos nosotros. Porque bueno, lamentablemente tenemos experiencias de años anteriores de que nos ha ido mal por cuestiones del tiempo. Pero bueno, muchísima gente nos ha acompañado y de verdad estamos muy contentos. Qué mejor cierre de carnavales que este, ¿no? Sí, la verdad que sí. Tratar de mostrar un poco la propuesta de Gardelia, no solamente a la gente de Arroyo, sino a toda la región.